Ya estamos en directo. Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo Spoiler Club. Nos presentamos, tenemos a... Bueno, vamos a empezar por el principio. Hola Concha, creo que es la primera invitada al programa. Bienvenida. Bien, 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 bien. Hola Concha. Bueno, estuvo Susana Vallejo, pero como de Stranquis, ¿no? Pero de extra, sí. Estuvo ahí de roce. Miquel Cudón, hola Miquel. Hola. Y Jesús Cañadas. Hola, Jesús. Hola, buenas noches. Y yo, Alex. Y hoy vamos a hablar de Medio Rey, la novela que inicia la nueva trilogía de Tobago Verkromi, que acaba de empezar a publicar el Fantasy, que se llama El mar quebrado. Y hoy durante el programa... El mar quebrado es el medio rey. Si medio rey es el libro, espera que te voy a seleccionar para que se vea. Enseña, enseña ahí. Medio rey es el libro, el mar quebrado es el inicio de saga. No sé si se verá. No, no lo sé tampoco. Y hoy tenemos una sorpresa. Es el primer sorteo que hacemos en el programa. El primer. Y hemos pensado que vais a tener que responder una pregunta, que os lanzaremos en un poquito. Para entrar al sorteo, en Twitter no vamos a poner ni la pregunta ni de qué va el programa, o sea, el sorteo, perdón. Vais a tener que estar aquí en directo. Y, bueno, la pregunta la lanzaremos un ratito, pero de momento, a ver, tenemos a alguien que tiene como doble personalidad. Tenemos por aquí, a ver, Verkromi también, ¿no? Por ahí en Moncada está Verkromi. Hola, Joe. ¡Ay! Me cago, la leche. Igualito, igualito. Ya estáis viendo que este va a ser el nivel del programa, ¿eh? O Fully Handsome. Pero eso, Miquel, pero eso no es Joe Verkromi, eso es un gori, picha, de los Fraggle Rock. Tú qué sabrás, tú qué sabrás. Cariño mío. Estoy muy contento en este programa de que al final tenemos un escritor de verdad, bueno, una escritora. No sé, Alex, tú y yo que hemos estado más o menos cerca de Verkromi, ¿a ti te recuerdan algo? A mí sí, sobre todo los brazos. Y esos muñecas de los brazos. Mira, mira. Entonces, la pregunta que vais a tener que responder por Twitter, pero no pongáis la pregunta, poned solo la respuesta, es, ¿de qué va disfrazado Miquel Cudoñ? Y entonces, entre todos los que respondáis en Twitter a esta pregunta, solo, solo la respuesta, por favor, sortearemos al final del programa el libro firmado de Miquel Rey. Así que ahí queda la pregunta, la iremos recordando a lo largo del programa, en plan así, radio molona. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿de qué va disfrazado o de qué se está disfrazando a ratos Miquel Cudoñ? Mira, vamos a enseñar... Es un tiempo que no veía un disfraz de tanto nivel. Bien, aquí podemos enseñar el libro si queréis. Ahí, la firmica buena para los de Spoiler Club. Es de verdad, ¿eh? No la he hecho yo. Bueno, a lo mejor sí, pero nadie se va a enterar, así que da igual. Se la pedí y él me dijo, es como estarme la firmando a mí mismo, porque eres igual. Claro, claro. Bueno, Miquel, nos quieres explicar, o no, Concha, ya que has venido aquí con nosotros, dándonos una sinopsis sin spoilers de medio rey, y luego ya pasamos al trapo. ¿Sin spoilers? Sin spoilers de momento. Me habéis encantado. Maldito. Bueno, pues mira, a mí me ha gustado, principalmente porque la sinopsis es bastante curiosa, Jarvis es el hijo menor de un rey, él no tiene ninguna esperanza de llegar a gobernar, sino que va a ser un clérigo, una especie de sacerdote, un consejero sabio. Y, bueno, pues tiene además, le falta prácticamente una mano entera. Entonces, él no tiene ninguna esperanza de gobernar, hasta que un curioso día, justo el día que él va a hacer su examen para entrar en la orden de clerecía, pues sus padres y su hermano mueren, con lo cual él se ve que tiene que subir al trono. Pero, por oscuras circunstancias, no llegará a subirse a la silla negra. Y a raíz de ese momento es cuando van a empezar todas las aventuras y todas las vueltas que va a dar Jarvis hasta ocupar o no la silla negra. ¡Chan, chan, chan! ¡Qué pasada! Y, bueno, ya vamos a poder poner el ejemplo culo. ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Venga, ¿quién empieza? Vas con Jesús. Por hablar, ¿no? A mí me ha gustado, tío. A mí me ha gustado. Hostia, pensaba que me había gustado. No, no, no. ¿Es Jesús? Yo venía, te lo prometo, te lo prometo, creo que una vez pillas el rollo del libro y lo que te está prometiendo el libro, es súper entretenido, ¿sabes? Yo lo he disfrutado como si fuera una película de los 80, como si fuera Lady Halcón, como si fuera Conan el Destructor, ¿sabes? Una cosa con poquita profundidad, no con una historia muy, 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 muy bien desarrollada, ni muy profunda, pero súper entretenida. Y a partir de ahí, ha habido momentos, habrá matices, ya hablaremos de eso durante el spoiler, había momentos en el que me aburrío un montón, pero... Es el libro en el que me he aburrido, tío. ¿Sí? Sí, yo también aburrido. Pero vamos, que por mí de puta madre, ¿eh? Por mí de puta madre, yo le cascaré 3 estrellas en Goodreads, porque la verdad es que me ha parecido un libro muy correcto. Muy correcto, una aventura Muy correcto Bueno, Miquel A mí también me ha gustado mucho Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Jesús por una vez Aunque yo creo que le he cascado a una estrella más Yo era la segunda vez que lo leía Porque lo había leído básicamente cuando salió Y cuando salió en inglés me refiero Y no lo tenía demasiado fresco Y me gusta bastante en el sentido de que Lo que dice Jesús, que es muy entretenido Pero me parece que es un libro muy sencillito Pero muy eficiente O sea, que sabe bastante lo que hace Y yo venía de leer de Abert Promby la trilogía La primera trilogía, la de la primera ley Que también me gustaba mucho Pero era una cosa más confusa y primeriza Y me parece que el cambio le ha sentado bien A mí también me lo parece A mí también me lo parece Yo solo me he leído la voz de la espada De la trilogía esa Y me parecía un prólogo de una partida de role Y poco más, ¿sabes? No lo encontré ningún En cambio aquí, supongo que también Porque venía con las expectativas muy bajas Porque me habían estado hablando De que el libro, bueno Que no es la gran maravilla Que no sé qué Y la verdad es que me encontré una cosa muy honesta ¿Sabes? Muy sincera Muy en plan Esto es lo que hay Yo te digo, una aventura Con un chaval tipo Matthew Broderick El de Lady Alcon Y si me lo hubiera visto en ese formato En formato peli de los 80 Me habría parecido correctísima Oye, y está bien Concha le muestra Que yo siempre tuve razón Concha, ¿qué te ha parecido? A ver A mí me ha pasado lo mismo Yo es que a ver crombie Me lo leo siempre en verano ¿Vale? Para mí a ver crombie Le suman es claria Y es verdad Yo en verano Cuando ya no tienes ganas De no te vas a poner a leer No te vas a poner a leer Ni cosas de estas Que tienes que pensar Que si no me coges un libro A ver crombie Te lo abres Y dices Como ya no juego al rol Voy a leerme la voz de las espadas Y echaré de menos Aquellas noches locas De un John's and Dragon En pelota Y para eso está muy bien Porque además Por lo menos Es una fantasía épica Bastante más digna Comparada con otras Que te has podido leer ¿No? Además a mí Hay una cosa que es verdad Que me gusta mucho De ver crombie Que siempre se lo digo Uy Perdemos la concha Se ha cortado la concha Ahora Ahora Sí, ya está Que a mí hay una cosa Que me gusta mucho De ver crombie Y es como coge Los clichés De la literatura Fantástica épica Y los retuerce Tú ves al mago Y te esperas Que va a ser Un mago bondadoso Sabio Tipo andas Y de repente Te da un hachazo Que dices Ostras Tienes al bárbaro Del norte Que chasca Y que está todo el día Con su hacha Y tal Y resulta que Básicamente es Conan Y si pudiera Eso jubilaría Y si bien viviera Una granjita Que seguro que Conan Jamás pensó En irse a vivir A una granja Pero eso no pasa Pero eso no pasa En medio rey Es decir Eso en medio rey No Sí que se cae Sí que se cae mucho En los topicazos De la fantasía épica De hecho Yo había Había una cosa Que era Tenía el típico El típico momento De cuando el policía Jubilado Le enseña El policía que le quedan Tres días para jubilarse Le enseña a su compañero Una foto Le dice Esta es mi hija Va a graduarse mañana Y algún día Me estoy deseando Dejar este maldito trabajo Y dices Y en ese momento Tú sabes que va a morir Exacto Sí Aquí pasa igual Oye ganas tengo De volver a ver a mi familia Vas a morir Oye ganas tengo De volver a mi casa Y beber del pozo De ese pozo Porque ese agua tan buena Sí, sí, sí Ese agua del pozo Esa agua del pozo Y que al que no lo sabe reconocer Le da la sorpresa Y al que sí lo sabe reconocer Casi le da el guiño De mira Por aquí van los tiros Pero bueno No sé Una cosa Yo creo que si se le puede Hacer un reproche A este libro Que yo personalmente No se lo hago Pero si se le puede Hacer un reproche Es que tira demasiado De tópicos Pero a mí Sí A mí lo que me ha Quizá Que me ha gustado mucho El libro en general Me ha gustado mucho De hecho es relectura Lo leí el verano pasado En inglés Y lo he leído ahora en español La traducción muy chula De Manu Viziano Y lo que a mí Quizá me tira para atrás Del libro Que no son los tópicos Es el abuso De frases lapidarias A mí me gusta ¡Chan-chan! A mí me gusta ¡Qué pesado! Hay un punto Sobre todo La primera mitad La primera mitad del libro Que es frase lapidaria Tras frase lapidaria Pero yo creo que Yo creo que viene a cuento Porque Jarby Sí Puto repelente Sí Que está estudiando Para aprender a hacer frases De galleta china O sea Es lo que está estudiando Para hacer Lo hace Lo hace a lo largo De toda la novela Pero yo creo que Está bien integrado Sí Está bien integrado Y de hecho Luego llega un punto Bueno Como estamos ya con spoilers Después de todo el viaje Que se estrellan Con el Bueno Se hunde el barco Y pasan por toda la nieve Y sobreviven Y es como que Cambia Y madura ¿No? Ahí deja de Ya A partir de ahí Ya no hay más frases lapidarias No hay ni una O quizá una No Sí que hay Sí que hay Pero muy poquitas Entonces Pero si cuando va llegando Al final Esto igual Esto ahora voy a matar A la capitana Con una frase lapidaria Ahora mato a este Con otra frase lapidaria Ahora me enfrento a mi tío Con otra frase lapidaria Estoy Pero no, a ver Es que si a ti te tiran en lo alto Una frase lapidaria Como que te mueres mejor Soy Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre Preparo Bueno, sí, sí, sí El rollo es ese El rollo en realidad es ese Sí, yo le veo Yo le veo mucho a ese rollo ¿No? O sea, las frases lapidarias Los personajes un poco estereotipados El hecho de que Tú en el fondo sabes Cómo va a acabar A ver El final te sorprende El final del todo Todo no es lo que tú esperas A mí la primera vez Es lo que te sorprende Hay momentos que dices Vale Va a pasar esto Y esto Lo que es Como a ver Gromby maneja muy bien Los clichés de la fantasía Picada De vez en cuando Te sorprende Pero qué es lo que te sorprendió El final Que aunque maneja bien ¿Qué no te esperabas? Lo del tío Yo lo del tío No me lo esperaba Bueno, la segunda vez sí Porque ya lo sabía Pero la primera vez Que Yo cuando Todo el rollo de las barbas Y de pelo Y de tal Yo decía Este es el padre Que ha sobrevivido Sí Algo mental Yo también lo pensaba La única sorpresa Era eso Pero que era Algo importante Para la trama Estaba clarísimo Clarinete El superguerrero Que está ahí Prisionero Y que no se sabe quién es Que no se le ve la cara Por los pelos Y de pronto Es la polla con la espada Y está del tirón Sin hacer que Digamos que Cuando cambia de ser Un perro miserable Que no habla Y se dedica a ser Y se transforma En Conan Otra vez Ahí es la más Empezar a sospechar Claro tío Es verdad Aunque sí que es verdad Que ahí La casualidad Que el tío vaya a parar Al mismo barco En el que está su tío Es la madre De todas las casualidades De la novela Yo creo Bueno Pero estamos Las mismas Es que ese tipo De casualidad Te la tragas En una peli De los 80 ¿Sabes? Y yo creo Que no hay otra manera De leer esto Sin disfrutarlo Aquí tienes que hacer Aquí es lo que se habla De hacer el pacto Con el lector Tú tienes que aceptar Que vas a leer Lo que vas a leer Eres un millón De estos de ¡Ay! ¡Qué recurso más pobre! Pues entonces No te leas De todas maneras Estamos hablando Léete a tu taza Y sigues siendo Un tío exquisito Toda tu vida Y ya está Y no lees Cosas de estas Estamos diciendo Que tira de clichés Y es verdad Pero O sea Tú lo lees Y ves que es una fantasía Épica Pero en realidad Magia no hay Casi Hay un par de detalles Que lo hacen fantasía Pero Pero si el entorno Lo conocieras Y así Podría ser una novela histórica ¿Cuáles son los detalles? Ah bueno Las palomas que hablan Como los romanos Las palomas hablan Y además es una cosa Básica para el Y Se nombra mucho A los elfos Y en fin Vale Y hay unos antecedentes De unas ruinas Que son élficas Pero eso podría ser Una visión del mundo Que tienen ellos Y que lo interpretan Porque en el fondo No es que A ver Cromby Incluso En los libros De la primera ley Que tienen más Introducción a la magia Nunca pasa mucho La mano con la magia Hasta que pasa O sea En el final El desenlace Es pura magia O sea Y el Cuando al mago Se le va la pelota Y está Con la bola De fuego gigante Los lectores No han leído La primera ley Pero es verdad Es verdad Que incluye el spoiler También hay un pacto Con la audiencia Que es que hacemos Spoiler del libro Del que hemos dicho Que vamos a hacer el spoiler O que se jodan Oye Tenemos algunas intervenciones En Twitter Venga Que las voy a leer Tiene unas cuantas Por orden Creo que Viciana empieza Hay un de Guillem López Para Concha Un mensaje De que si todavía No se ha hecho en chupito Ahora es el momento Vale Ahí va También Esperar A Sergi Viciana Le ha gustado o no Pero destaca Lo de las galletas chinas Susana Vallejo Abuso de frases lapidarias O el estudio De la creación De frases de fortuna Cookies Vale Dice lo mismo Pero mejor planteado Sergi Lo siento Guillem López Hoy tiene razón Como siempre Eso era fácil Y Arby es repelente Y al final se equivoca Esos son dos puntos A favor de la novela Y muy de Avercrom Y estoy de acuerdo Al final se equivoca ¿Por qué? ¿Por qué se equivoca? Guillem Venga Ya que tú has soltado La frase Explíquese usted Venga Pero es verdad Es verdad A mí Pues a mí no me parece Un personaje repelente Hombre Sí que es verdad Que es quizá El menos carismático Es el menos carismático De la novela O sea Hasta ahí tienes nada Tienes la capitana Que mola un cojón Tienes el panadero ¿No? El haute este Que es Torchamente La capitana Es Jack Sparrow Es Jack Sparrow La capitana Es Jack Sparrow Sí Pero es que te la imaginas Y dices Yo quiero una capitana Sí Y ya No Yo no la quiero Porque estarías remando Como un cabrón Claro Yo no la quiero Yo no Y oye Este está estafado Ah sí No lo compruebo ni nada Te piso la cara Ya está Joder Mola A lo mejor Una cosa que creo Que no viene a cuento Y que no hacía falta Y que me molesta un poco Es que se encoñe Con la suma Él Bueno Pero ese es el rollo Pero ese es el rollo Young adult Y tal ¿No? Eso probablemente Ser un editor O un editor O alguien que le haya dicho antes Aquí tienes que tener Un love interest Mira Si tienes una chica Que se enrolle ¿No? Claro Con una tía Y que tengan tensión sexual Porque entonces venderán más El personaje de la tía funciona muy bien O sea A mí Sumael es un personaje que me gusta mucho Pero la Y la relación de amistad O un poco ambigua A lo mejor se podía haber incluido Pero Yo creo que se les va un poco la No Pero Fíjate que a mí me Me pareció A ver Es una historia de amor Por lo menos no es Es pelajosa Ni es pringosa Ni es absurda Y además el desenlace me gusta Que ella le dice Tío eres un gilipollas Yo pensaba que eras otra persona Y no lo eres Así que me largo De hecho Parece más como un Lo que decía Jesús ¿No? Como un editor Que le ha dicho Que tienes que poner El romance Para el público Y que a Joe Al final le diga Pues te voy a joder El puto romance Cabrón Por hacérmelo poner Y le mete el giro No, no, no No te equivoques No te equivoques Esa Sumael volverá En la trilogía Seguro, vamos Seguro Yo Se lo podríamos preguntar A Torrubia Que ya se estará leyendo El medio mar Es muy hijo de la gran Puta, puta Yo me estoy diciendo Hijo de puta Puedes decirlo Hay que decirlo más Es medio mundo El medio mar Se lo estará leyendo ya Pues El hijo de la gran puta Seguro que no lo puede decir No nos lo dirá Porque es un cabrón Pero Yo me lo estoy leyendo No me ha dado tiempo A acabarlo Pero me lo estoy leyendo Tú también Eres un hijo de puta Tú vas a Amazon Lo buscas en inglés Como he hecho yo Y te lo pueden leer Si quieres O sea Ah, soy yo Así que Pero el segundo Tiene otros protagonistas Tiene otros personajes Me está gustando Me está gustando más Que el primero También te digo Que me ha gustado Que me gustó mucho Es que Es una cosa que noté Del primero Yo al primero le noto Que le falta un poco de chicha Se extiende mucho En la parte de huir del barco La nieve La granja Que se hace aburrida Y tú dices Vamos a ver Es que esto es un preámbulo Para algo más Porque tienes que escribir Dos libros más Pero aquí te has alargado Más de la cuenta Y a mí me resolvió Esa parte se me hizo Un poco pesada Ya Venga Y yo corro por la nieve Y corremos por la nieve Y corremos por la nieve Y tú Dejas de correr por la nieve Por la madre de un Dios Llegar ya donde sea Bueno y hablando Hablando de mano de editores No será eso Que Se le quedó el primer manuscrito En 70.000 palabras Le dijeron No, esto tiene que hacer 400 páginas Mete aquí algo O sea, mete una huida Y mete tal Y mete cual Y mete gente Que lo están persiguiendo Y Y el cuello de botella Ese con la ruina Porque si no Se nos queda Un poquito La persecución Es un poco De que tú dices Venga ya sé De una tía que se le acaba De hundir el barco Se acaba de ir a la mierda ¿No tiene nada mejor que hacer Que perseguir a cuatro esclavos Por la nieve? O no Es que le han hundido el barco Eso me lo creo O sea Claro Le han hundido el barco No tiene nada O sea, lo único que le queda Es la venganza Y a ver Cromi es muy de escribir Yo me creo mucho En la tía Que haya cogido A los cuatro Vagabundos Que encontró en el puerto Y a por ellos Lo único que me queda Es vengarme Pues vamos Pero esa parte Es un coñazo Es verdad Esa parte Me la leí muy en diagonal Muy muy en diagonal De medio mundo Se han dicho cosas ¿Verdad? Del planteamiento ¿Se puede hablar? Sí De la sinopsis Yo no sé nada Yo no sé nada Pero bueno Sí, sí, sin problema Bueno, no es spoiler Pero el medio mundo Comienza digamos Poco después Que acabe Medio Rey Pero cambia el punto de vista Hay dos personajes Un chico y una chica Que va alternando El punto de vista Aunque donde estoy yo Ahora un poquito Se une Y Y Jarvis sale Pero es un ministro Es un Ministro Lo llaman en castellano Sí, ¿no? Bueno, un clérigo No, un clérigo Clérigo Un ministro Es clérigo Es un clérigo Y el hecho de verlo Desde fuera Desde los ojos De otro personaje Mola mucho Porque digamos Que lo que le ha pasado Pues la mayoría De los personajes Que te explican la historia No lo saben Pero saben que es un tío Que tiene una historia chunga Que era el hijo del rey Que el tío Y lo ves de otra manera El hecho de que no sea él Quien está explicando la historia Mola bastante El tercer volumen El tercer volumen es Media guerra ¿No? Algo así Media guerra Sí Pero no ha salido También de inglés Creo que sale En el patio Y falta poco Pero Y lo de la maestra De Jarvis ¿Os lo esperabais? No, yo creo Hay alguien Mira, aprovecho Que dices esto Para volver al twitter Que hay gente Que ha dicho cositas Y Una de las que Decía por ejemplo Sergi Dicía también Que estaba cantado Que iba a ver un giro final Pero ese en concreto Me sorprendió El del tío Y la tal María Teresa Que también dice lo mismo Yo lo del tío Me lo sospechaba Pero lo de la madre Gundry No Yo pensaba que era Sorprendió, ¿eh? Yo pensaba que era La madre de Jarvis La que había La que había organizado La muerte del padre Y del hermano Ya Podría ser No sé Silencio absoluto Pues que sepáis Que tengo yo razón Y se sabrá En media guerra Se sabrá Además En media guerra Una cosa que sí Que te digo Una cosa que sí Que te digo Que en medio mundo Que comien Digamos Que empiezan diciendo eso No es ningún spoiler Prácticamente Están yendo A la primera De las ciudades ¿No? Me parece que es Que es donde vive Sumael ¿Se la encontrarán? No lo sé Pero Chao, chao Pero sí Claro ¿Qué ibas a decir, concha? Que te hemos cortado ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? Que no se la encontrará Sí, claro Va a ir a vivir a la ciudad Se la va a encontrar Vale Dice Dice Jorge Iguals Por Twitter Una cosa que me Dice La persecución por la nieve Es muy Tolkien Pero En vez de gente paseando Hay gente corriendo Dice Por ahí O sea De ahí que aburra Claro Y en vez de comer lembas Pues no comen Directamente En vez de comer lembas No comen Además Es cierto que Es una parte En la que tienes que tener Mucha fe en la historia Se pasan tres días Sin correr Con temperaturas bajísimas Después de salir de la playa Empapados Sí, sí Es una parte Que tienes que creértela Que tienes que creértela Porque si no Vamos a lo mismo Es que este libro Tiene Tienes que hacer un pacto Con el libro Muy gordo Es decir Vale Voy a aceptar barcos Pulvo Y Medusa Como mascotas Cojoludas Y animales acuáticos Bueno Pero es Claro Pero es que es el mismo pacto Que haces cuando ves A A Warwick Davis Y a Val Kilmer Pelerarse con un ejército entero En Willow ¿Sabes? Y ganar Porque son los buenos Pues son los buenos Y Y ya está No, ya te digo A mí no me ha parecido Ese pacto De hecho Estaba buscando un libro Para meter a mi sobrino En la fantasía épica Que tiene once o dos añitos Y ya va siendo hora De que lea cosas de hombre Y le voy a pasar el libro Porque creo que le va a gustar Buena gente Buena gente Se hunden barcos Rompen cabezas Todo lo que un niño de doce años necesita Pues sí A mí también Eso me ha gustado Personalmente Sí O por qué triunfo Piratas en el Caribe Joder Por qué es eso Sí Y vosotros creéis O sea ¿En qué creéis Que se nota más Que la novela está pensada Como Como novela juvenil? Porque me parece que era No era ver No, yo lo notaba Sobre todo Que hacía capítulos más cortos Pero yo creo que se notan más cosas que eso Hombre No hay sexo Para empezar Eso es No es una cosa importante Pero Y a ver Crombi no abusa mucho de eso Pero Es lo básico Sobre todo en la naturaleza juvenil Sobre todo en los países En los ajones Juvenil No se moja el churrete Que está feo Pero dicen que se mojará En algún momento Se abren Se abren cabezas Pero no se follan Vamos a Vamos a Entonces Entonces Y eso Y los personajes adolescentes Hay muchas personas muy jóvenes Eso en los países Los ajones También es muy típico De la fantasía juvenil Perfecto Perdonad que os corte Perdonad que os corte Tenemos que hacer Voy a recordar un poco La pregunta que hemos hecho al principio Estamos sorteando Para los que os acabáis de conectar Estamos sorteando Un ejemplar de MedioRay Firmado por Joe Mirad Hay que responder una pregunta Que tenéis que responder por Twitter Que es ¿De qué va disfrazado Miquel Cudón? ¿De qué va disfrazado Miquel? ¿De qué va disfrazado? Me disfrazo, eh Venga Ay Esclavante Es que es cualito que a ver Prompi Vamos a hacer vuelos a hacer No, no os equivoquéis No os equivoquéis No digáis que es un gori De 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 Tampoco es Tampoco es Romperman en la ciudad de los niños perdidos Tampoco Tampoco Eh Joe A ver Prompi Entonces Bueno Deja Joe Y su Joe Si sabéis de qué va disfrazado Miquel Cudón Que es una pregunta súper difícil Muy complicada Filosófica Que requiere un Sabe un proceso Lo respondéis en Twitter Y entre todos los que respondáis Sortaremos al final del programa el libro Listo Que fuerte Está el aire acondicionado En este país Bueno Yo estoy de acuerdo con Concha Yo estoy de acuerdo con Concha En lo del juvenil Porque eso El Prota El Prota tiene 10 y algo años 17 o así Hay un love interest Que no se folla Y hay final feliz ¿No? No hay violaciones Y dicen menos palabrotas También Bueno Pero eso sí Por ser Anglosajona ¿No quieres decir? Yo hombre Entiendo que es la pregunta De por qué De en qué se nota Que sea juvenil Entiendo Pero un libro juvenil Aquí en España Tampoco se sugería palabrotas Podría igual Yo creo que Depende de quien lo escriba Bueno claro Depende de quien lo escriba Si lo escribe Jordi Sierra y Fabra No pone ni una Ni una Pero si lo escribiera Para adultos Tampoco Quiero decir Que eso también va Con el estilo personal No sé si es una Ya Yo creo que es un elemento Muy clave De que sea Libro juvenil Para empezar El personaje adolescente Que está En pleno Proceso Pre-pubertad Está aprendiendo Durante el libro Y el romance Entre el protagonista Y la chica Semi-protagonista El hecho de que Él se acuerde De vez en cuando De su prometida Con la que solo he hablado Una vez Y de vez en cuando Dice Ay se acordará Pero Pero Se acordará Pero eso también Te hace poner en situación ¿No? Esa gente que En teoría Estaban educados Para casarse Porque era su deber Y pues mira Tuvo feeling Un tío que En principio feeling No había tenido Con una tía En toda su vida Se supone Y le pegó muy fuerte Si tuviera 40 años Me preocuparía más Pero con 16 O sea que Para ser libro juvenil Hace falta el pavo ¿No? Hace falta un tío Que tenga el pavo Si yo pienso No debería Pero por desgracia Es un tópico De la nueva joven O una tía Pero alguien Tiene que estar En la edad del pavo Y además Estar en fase De sus primeros picores Ya De decir Me pica por ahí abajo Pero no sé ¿Qué me está pasando? Qué buena época Aquella ¿Te acuerdas Ale? Cuando me visitaste en Berlín ¿Qué? ¿Qué? A ver Crombie Yo voy a ver Crombie Pero en realidad No está a ver Crombie A ver Crombie No está a ver Crombie Esos son aspectos Bastante superficiales En el fondo Que yo creo que va por ahí La cosa No es por difícil Bueno pero Sí a lo mejor A lo mejor La diferencia Entre una novela adulta Y una Y una de young adult Son Son diferencias superficiales También ¿Sabes? Yo pienso que sí Que son las Las diferencias Son muy superficiales A veces hay libros juveniles Que están muy bien escritos Por ejemplo este Te lo puedes leer Con cualquier edad Vas a reconocer Que es juvenil Pero está bien Y luego hay libros Para adultos Que tú dices Dios más Cuántas mojigaterías Y cuántas chorradas Hay en este libro Bueno Pero tampoco presuponga Que los libros Infantiles Juveniles Están mal escritos O sea no tienen Nada que ver Es el juvenil Al revés O sea que quiero decir Que cuando un libro Está bien escrito Independientemente Del género Te lo puedes leer Con cualquier edad Claro Lo vas a disfrutar Uno de mis libros preferidos Es el El mago de Terra Mar De Ursula Caleguin Uy que ponía así Es una novela juvenil Ya está El escritor Aquel Esco Que para él Que sea juvenil Es que además De la simplicidad De la estructura Y de la trama Nota que la novela juvenil O sea nota La novela juvenil En la poca profundidad De los personajes Que igual cuando acabe La trilogía Le parece Que los personajes Estarán más currados Pero de momento Los ves superficiales ¿Qué opináis? No tiene Que tampoco Tampoco sé con qué compararlo Porque también me parecían Súper Súper Superficiales Los de la primera ley Al medio del primer libro El segundo ya no me lo Yo estoy un poco Yo estoy un poco con Jordi O sea que Lo que pasa es que sí que creo Que conforme avance la historia Pues cambiará la visión En este caso Ya te digo Con lo poco que Yo creo que de medio mundo Del segundo libro Llevo como una tercera parte Y Solo ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia ves entre Jarvi Y Arya? Stark Joder Son dos personas Hombre yo creo que Yo creo que No hay sarcatado Porque son dos personas Dos personas Que han pasado Por un trauma Y por una tragedia Cuyo padre ha muerto Asesinado Y que quieren vengarse Sí pero Arya Tiene diálogos internos Mucho más largos Profundos Y que Bueno claro También juega con más páginas ¿No? No y tenemos más leche Arya que Jarvi ¿Eh? Yo creo que no son Por referencia Que no son de Arya Exactamente equivalentes Bueno pero entonces Ahí radica Ahí radica la diferencia ¿No? Diálogos más profundos O sea diálogos Interiores más profundos Y poco más Entonces hay un reflejo También Novelas infantiles Por ejemplo Como Momo O Michael Ende Sí Que tú leas Y en Momo Hay diálogos Que cuando tú Te pones aquí Y piensas Dices Joder nene Es que esto Aquí hay un montón De chicha Sobre todo Cuando Sobre todo en Momo Hay cosas que tú dices Joder Es que cómo se nota Que este hombre Era un profe de filosofía Y se nota un montón Y en la historia Interminable Hay cosas que tú dices Uf Es que este diálogo Es muy Y tú se lo a la mano Se lo le das a un adolescente Y a lo mejor no lo pilla En toda su profundidad Pero lo lee un adulto Y dice Vaya Aquí la has dado ¿Sabes? O sea, que no tiene Por qué Faltarle contenido A una novela juvenil Y quizá ahora No me haya gustado Pero hace un tiempo Las novelas juveniles Tenían Un poco más de Claro, claro Es que estamos hablando De young adult Y de novela juvenil De hoy en día ¿Sabes? Claro A nadie se le ocurriría decir Que el guardián del centeno Es una novela juvenil No A pesar de que El protagonista Tenga su pedazo de pavo Y tenga la edad Y Pero lo digo porque Momo y la estudiante Interminable Si eran para Público juvenil Ya Pero dice Pensando en eso Yo creo que A ver, yo creo que una base Una cosa básica Es que Han sido escritas Pensando en un público juvenil Claro De una forma muy deliberada Claro Roaldal Con toda la mala leche Tenía Roaldal Escribiendo juvenil infantil Que tú te leas Algunas cosas de Roaldal Y dices Madre Que mala leche Tiene este hombre O sea que Al final me estoy dando cuenta De que la diferencia Entre juvenil y adulto Ahora mismo Es que hay un editor Por detrás que dice No, esto ármelo así Porque ahora le gusta Esto a los jóvenes De hoy en día No sé En el caso Esto es posible Porque A ver Lo explica Que le pidieron Que escribiera Una novela juvenil Y le apetecía Y dijo Venga, vale Y yo creo que le ha salido bien Pero yo me acuerdo De No sé si habéis leído Una novela Que de Bueno, pues seguro que la conocéis La de la ladrona de libros De Marcus Zusak Sí Y me acuerdo de estar leyendo Esa novela Que además me gustó mucho Y Incluso la peli Creo que está bastante bien Y Y acabar de decir Hostia, esto es una novela juvenil Sin ningún tipo de connotación negativa Que no es como se había comercializado aquí Y en cambio Te ponías a buscar por internet Y había ganado premios De novela juvenil Y es como había sido escrita Y yo creo que se notaba un poco En cuanto a la forma de Y aquí también pasa un poquito En la forma de plantear dilemas Para los protagonistas Que tú te pondrías Hostia, estoy en un instituto Y les doy a leer este libro Este libro ¿Qué temas trataría? Y lo saben un montón, ¿no? O sea, que tienen un componente Ético No en el sentido de respuesta Si no Sino de ver las dudas Que se les plantean A los personajes Que a lo mejor En una novela Bueno, pero ese componente ético No tiene por qué ser De la novela juvenil, ¿no? No tendría por qué No tiene por qué ser exclusivo Porque Medio Rey Esta Que para la plana fea Marqueteada Está vendida Como novela juvenil Y no hay un componente ético En ella, ¿no? Hombre, a ver Hay una En el que va asociado Que sea una novela De crecimiento De estas, ¿no? Una Bildungsroman El tío Pero cuál es la moral Pero cuál es la moral Que hay detrás ¿Cuál es la moral? No, no digo necesariamente Que haya una moral Detrás concreta Pero que el protagonista Se ha de plantear Pues determinadas Condiciones éticas No, en este caso Hasta qué punto Sacrifica el bienestar De los demás Por su Y eso Y eso pertenece A la novela juvenil O en la novela juvenil Está enfatizado Vale En nombre del evento No quiero decir Que solo Es la novela juvenil O sea, no tiene por qué Evidentemente que no Espera, monólogos Parad un momento Tenemos mogollón De aportaciones En Twitter Sobre este tema Vamos a leerlas Y vamos a Arrojar otras voces Al debate Es que nos venimos Arriba enseguida Perdón Dice Sergi Viciana Que mirad cualquier colección De literatura juvenil Buena parte de los libros No fueron escritos Para jóvenes Me he perdido Cierto Susana Vallejo Dice que si escribes Literatura juvenil Sí Dicen que debe Haber un personaje adolescente Pero es una norma Que puede romperse Vale Luego Sergi te amenaza De que pidas perdón Por lo de Leguin Guillén dice Bueno cita Las diferencias Entre un young adult Y la literatura adulta Son superficiales Lo ha dicho el Cañadas Yo en eso estoy Bastante de acuerdo En realidad Pero creo que existe O sea creo que Que son superficiales Pero que Bueno Yo también Yo creo que depende Mucho del autor Hay autores Que saben hacer Un juvenil infantil Que ya te digo Te lo lees con 30 años Y dices Vaya Que gore Y hay autores Que bueno Tampoco Y no son No tienen que ser Unos mejores que otros Hay autores Que no tienen Esa necesidad De darle un calado A su obra Simplemente Es una obra De entretenimiento Y ya está Sí No tiene No tiene más Entonces Susana pregunta Los diálogos De Momo ¿No son entonces Diálogos de Galleta de la Fortuna? Como decías antes Miquel No No Pregunta concha Veo Pero no No En diálogos de Momo Vamos Yo de hecho De vez en cuando Me releo alguno Y lo digo mucho A mis alumnos De Fantástica Cuando me dicen Es que la novela Fantástica Tiene que ser toda igual Y toda fantasía épica Y los libros Pocados por niños Siempre son igual Y le digo Matilda Suspendido Os leéis Matilda Y os leéis Momo Después de leeros Matilda Y Momo Me decís Si todos los libros Protagonizados por niños Son iguales Y después me convence Perdon Holy shit Más comentarios Sergi dice Bueno Sergi te lanza una pregunta Concha Te dice si te refieres A novelas Como las gemelas De Torres Mallory O los siete secretos Que pedazo de diálogos A ver Yo es que tengo un problema Que yo cuando me leía Los cinco Los siete secretos Que me caían gordísimos todos Yo entiendo Que para mucha gente Fueron sus primeros libros La gente Es jugadora Pero tío Eran cinco niños Que se pasaban El puto día Merendando Entonces yo no podía Con ellos Pero Es verdad Que son libros Que son muy Bueno Ser libros muy superficiales Pero muy entretenidos Y mucha gente empezó A valer con ello Bueno También yo creo que ahora Y eso sí que seguramente Es marketing Se define Entre lo que es Juvenil Lo infantil Y Young adult Y algunos de estos No sé si serían Ya young adult Bueno ya si entramos En lo de los software Que yo todavía no lo he entendido Y el new adult No te lo pierdas Eso existe New adult Eso existe Y en Frankfurt Pega fortísimo ¿Qué? Pero Es que Vamos Cancas Cancas ¿Es de tres años O cómo va? El new adult Es para la gente Que ya se ha cansado De leer young adult Y dice Esto no porque es para niños O sea Es los siguientes tres años Para ver más de tres años Vale Vale Es lógico Claro Yo eso ya no lo leo Claro Yo eso ya no lo leo Porque lo leí hace tres años Y yo ahora soy mayor El new adult Es cuando te vas a vivir A un piso Con cuatro compañeros ¿No? Pues sí Porque tiene un componente social O sea que Sí, sí Sí que tiene un Va un rollito por ahí El rollo de hacerse mayor ¿Sabes? Qué bonito Mi loco loco Erasmus Pero entonces Entonces dirás que Medio Rey Es young adult Or new adult Porque Jarby Empieza siendo un crío Pero es mayor Yo diría Que Medio Rey Yo diría que Medio Rey Es un libro De aventura Y que os den por culo A todos Joder Yo no abriría ese melón Yo no abriría ese melón Voy a favor de Jesús Extrañado Es una novela De un libro De chorrada Vale A ver Que tenemos más Fletas de Twitter interesantes A ver que Bueno Guillem Esto ya lo ha hecho Hace como cinco minutos El comentario Pero dice Cuidado Entramos en terreno De definición De literatura juvenil Y le pide a Susana Que ponga orden Entonces viene Susana Y pone orden Dice La novela juvenil Es cualquier libro Etiquetado como novela juvenil Ley de Spinra Pero ojo Sin demasiado sexo Exactamente Yo estoy de acuerdo con Susana Es que yo estoy totalmente de acuerdo Mira Yo siempre le digo Siempre digo que Tú escribas lo que te soga Tiene las narices Que la etiqueta Es problema del editor Que tú escríbelo Y mándalo a la editorial No te preocupes Que ya el editor Te dirá que género es Porque tú puedes estar escribiendo Una cosa Y luego llega el editor Y te dice Oh Me has escrito una Movie robot Stimpank Biomers Medieval ¿Y tú qué? Sí, sí, sí Esto está pegando ahora muchísimo No vale Pues tú misma Tú lo vas a vender así Ese es tu trabajo Bien por ti Pero hay muchos escritores Que no lo hacen así ¿No? Que se ajustan Que deciden la etiqueta a priori Y de alguna manera Siguen Yo si me ir más lejos Nombraría la canción secreta Del mundo de Cotrina Que está catalogada Como juvenil Y me parece una novela Muy oscura Y muy hardcore Eso lo ha dicho Jordi Barséis Hace un momentito En Twitter Sí Es que Verá Que yo no Y yo no digo que chavales Porque de hecho A mí me ha pasado Yo tengo un club de literatura Fantástica en dos hermanas Y gente muy jovencita Que lea Cotrina Y les encanta Y tú les dices Oye pues es un poquito oscuro Y ellos te dicen Sí Pero es que Hace 14 años Leyéndose el libro de Ivo Y flipando Claro 14 años El libro de Ivo Aléjate de mí Y el género del mal Y el género del mal Y preguntate que cuando va a salir segundo Porque a ellos eso de rollo De sacrificar palomas Y que la gente se mate Y hacerte un fuego con piel humana Les mola En Moncada se lleva mucho Lo de hacerte un saco con piel humana No iría a Moncada mucho No vaya a quedar pare No sé, no sé ¿Qué más podemos decir? A ver, yo lo que haría sería cambiar de tema Pues estamos monopolizando Sí, sí, está ¿Qué más podemos decir de este libro tan bonito? Hacemos un... ¿De qué diría yo a ver Cromby? ¿De este libro? ¿Miquel? ¿Eh? ¿Perdóname? ¿Qué diría yo a ver Cromby? ¿De este libro? ¿Qué cojonudo? Espera, espera Ya que... No, él decía No, 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 Miquel, Miquel ¿Qué diría yo? Hazlo, hazlo que es No, no Miquel, es un libro alucinante No, es que me gusta un poco Ponerme en situación Con toda España mirándome Con toda España Vale, si vais a Twitter Y respondéis De qué va disfrazado Miquel Cudos Y cuando se quita las gafas Al final de programa Sorteamos medio reifirmado por el show No es Carlos Jesús Mado por el show Yo digo que va de Jesús Genial Yo creo que Miquel Cudos Va de Jesús Genial Yo lo creo muy parecido A Juan de Garduño Uy, uy Voy a salir del programa Un rato, ¿vale? Pobre padre Uy, Miguel Estás ahí Yo, sí Parecía yo a ver Cromby, ¿verdad? Pues no Era mi Vale ¿Cuántos de vosotros Todos habéis leído Otras novelas de Joe, ¿no? Yo en eso tengo una Sí, yo he leído la trilogía Pero además Es en aquella época de mi vida Que conducía mucho Y tiraba mucho de audiolibros Y para mí Yo a ver Cromby es un tío Que lo tengo muy asociado A escucharlo, ¿no? A oral Y con este libro Me pasaba un poco Que lo leía Y lo iba reproduciendo En voz alta En... No, a oral No, a auditivo ¿Vale? Auditivo Dejemos en auditivo Auditivo ¿Por el oído? ¿Cómo? ¿Por el oído, tío? No sé Con la cera Pues... Ah, vale Vale, vale Eso Y en... Yo creo que... Esto es una novela Que tiene... ¿Quién? Que se supone que esto es una novela juvenil Sexo, ¿no? Sexo, no Sexo, no Es verdad Medio polvo Medio polvo Esa es la cuarta saga Esa es la primera De todas maneras Yo creo que La Verkrumbe va probando bastante Bueno Yo ya te digo Solo he leído la trilogía Pero por lo que veo De las otras novelas Que las tengo por aquí Ajustándose a los parámetros De la fantasía épica Va probando registros diferentes, ¿no? Tú me parece Alex Que has leído alguno más Yo me los he leído todos Me los tiran rojas Y es cierto que la trilogía Es más una partida de rol Meándose y riéndose De las partidas de rol Sobre todo el segundo libro No voy a entrar en por qué Pero el segundo libro Es una troleada A los lectores de fantasía épica Muy heavy Sí Pero después Entras en la mejor venganza Y parece más un western Es que es un western Es una peli sobre venganza Pero con una estructura Muy cíclica Y muy bien definida Luego entras a los héroes Que es una novela Que sucede en cuatro días Es una batalla Que hay en un risco En un valle Y tiene un estilo Totalmente diferente Cambia totalmente De hecho Los héroes Es una novela bélica Es una novela bélica En el fondo Sí, sí Es solo sobre la batalla Tiene Yo creo que es para mí La mejor de las cinco Bueno, he leído seis Pero de las cinco De la primera ley Para mí Que he leído Porque no he leído Tiradas Rojas Está mejor escrita Y es de la que mejor He oído hablar A mí me da la impresión De que Esta de la batalla Era más tipo Los siete samuráis Sí No lo sé Yo estaba pensando Lo mismo Sí, sí, sí Es un grupo Habéis provocado a Alex Y ahora puede estar Una hora hablando No, no, no No voy a hacerme pesado Pero deberéis saber Que aquí lo ha curado Pero sí es cierto Que es lo mismo Son un grupo de tíos Ahí encerrados Que tienen que defender De mogollón de enemigos Pero bueno Lo de Abercrombie Lo llega a un nivel Más épico Más fantasía épica Y la de la mejor venganza Es un thriller O sea, cuando digo Que cambia de registro Me refiero a que Dentro de la fantasía épica Pues va buscando Diferentes tipos de historia A mí me recordaba A Kill Bill Vale No quiero entrar en spoilers Pero la novela empieza Con que la protagonista Pues la dan por muerta Porque le pegan Un palizote del mil Pues la tía se despierta Al día siguiente Esto pasa en las primeras páginas Se despierta al día siguiente Y busca vengarse Del tío que la ha intentado matar Es puro Kill Bill Sí Y Tierra Rojas es un western Tierra Rojas Además es un western Bastante interesante No, por eso Yo creo que es un tío interesante Como escritor Por lo que voy oyendo Y además yo creo Que es una persona Que todavía le queda Mucho por sorprenderlo Claro Sí, bueno De hecho Han anunciado Bueno, anunció Que iba a escribir otra trilogía En el primer mundo De la primera ley Y otra vez para adultos Iba a volver al tema adultos Que a mí me parece muy interesante Y no se pasa A los escritores De fantasmas De las trilogías Por Dios Bueno, pero él hasta ahora Aparte de la primera Que empezó así Un poquito Por deformación profesional Supongo Porque es lo que hacéis Todos los escritores Escribir serie Luego lo ha moderado bastante En el sentido de que Pero la segunda novela De sus cañadas Se llama Pronto será de día Sí Es la segunda parte La noche Se cierra la trilogía Con se ha quedado buena tarde Sí, sí, sí Sí El chiste bueno Que nos ha dejado Todos en silencio Es una trilogía Y con esto se acaba El spoiler club Hasta luego Dice Octavio Bueno, Octavio aporta Dos cositas Dice primero Que si fuese juvenil Sería media paja Y luego dice Que Dice A mí lo que más me gusta Ver crummy Son sus personajes femeninos En medio rey igual Ellas se comen a ellos Sí Yo leí una entrevista Leí una entrevista De Joe Que decía Que él era consciente Que en la primera trilogía Las mujeres No eran Muy mujeres Que eran un poco Machorros Yo era consciente de esto Y lo quiso enmendar En los siguientes tres libros La persona de Franza Los héroes Y Tierra Roja Y es una cosa No estoy nada de acuerdo Porque por ejemplo Arden La 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 hermana de No me acuerdo nunca Del nombre del hermano No, que él estaba muy bien A que empezamos Ese personaje es genial Porque realmente hace Lo que cualquiera En su situación Se pone Empinar el codo En la que se abrochaba A ser borde Con todo el mundo Porque es una tía Que está amargada Aburrida Desesperada Y asqueada De todo Y yo veo A los personajes De Abel Corme Los femeninos Bastante realistas Porque en el aspecto De que Sin ser A ver Cuando no tienen más Narices Que pasar por el aro Sin ser tan absolutamente Pasivos Como por ejemplo Sansa Que estamos esperando Que algún día Que salga del coma cerebral En el que está metido Tienen algún tipo De reacción Que esta mujer Le pone a empinar el codo A mi me pareció Una cosa súper No lo había visto nunca Un personaje femenino Que le diera por Por ser borde Por ir de vuelta Ya de todo ¿Qué te vas a saber? Y es bastante interesante A lo mejor quizá La que menos me gustaba Era Ferro Porque es lo típico De es que me ha pasado Muchas cosas Entonces odio a todo el mundo Y a la misma Que habla este rajo Este rajo Y dices Pero de hecho Le estás hablando a Teo Está ahí en la tuya Está ahí en la La de medio rey Y en medio mundo Paso otra vez Está llena ¿No? De personajes femeninos Fuertes Sí Pero interesante Porque bueno La reina Es un personaje cojonudo Eriata Y Zamael Es bastante chulo La capitana mismo La capitana mismo Mola un montón Y la Y todas las clérigas Molan bastante La reina mola La reina mola Si hubiera sido la mala Habría molado más Pero mola Sin necesidad de cargar las tintas Ni de poner como las mujeres Super fin definitiva Sino dentro de sus papeles Sí, sí En el segundo Eso también lo hace bien Porque una de las protagonistas principales Es una adolescente Que quiere ser guerrera Su padre ha muerto en la guerra Y ella quiere ser guerrera Que quieras que no está mal visto Ya No tiene que ser Pues Pasarse Y llevar la economía del hogar Y es una tía adolescente Amargada En plena edad del pavo Y súper Pues rebotada Y los trata bien Yo creo que trata bien No sé qué dirá Ahora Si me saltará Alguna chica Y Pero yo creo que trata bien A los personajes femeninos Un chico O un chico O un chico Rompe mucho Rompe mucho el cliché del personaje femenino En la fantasía épica Están más que encorsetados Incluso en... ¿Tú crees que los personajes femeninos están encorsetados? Concha ¿Qué? Si tú crees que los personajes femeninos están encorsetados En algunas novelas de fantasía épica sí En los novelos no tanto Pero por ejemplo incluso a veces R.R. Martin dice Tío, es que algunas personas son tan tópicas A mí por ejemplo Brienne tal que es la típica tía que dice Bueno, es que como soy muy fea, soy un hombre más Y soy más bruta que el resto de los tíos Porque es que tengo que demostrar que soy más que vosotros Entiendo el personaje, me parece genial Pero lo he visto repetido muchas veces En otras novelas ¿Y crees que esto solo pasa en fantasía épica o pasa en otro tipo de géneros? Pasa también en otro tipo de géneros Pero creo que la fantasía épica es más evidente Yo además que leo un montón de manuscritos Que me mandan manuscritos muchos Muchas veces digo ¿Pero por qué todas las magas son magas sanadoras? ¿Por qué todas las reinas son reinas malvadas? ¿Y por qué narices las guerreras siempre son más brutas que todos los tíos? Bueno, porque todavía estamos en un proceso de liberación de esos tópicas Pero él lo trata con bastante naturalidad No tienes la sensación de que esté haciendo proselitismo de nada Simplemente usa personajes femeninos Y los usa bien O a mí me gusta como los usa Le salen muy naturales Y eso se nota Tenemos un comentario Tenemos varios comentarios en Twitter Pero hay uno de Raúl Meiji De las Radas Grises Un blog de literatura fantástica en Catrán Ah, Raúl Meiji Que guay Dice, llego tarde Pero Medio Rey no es para nada literatura juvenil Como suelen venderla a las editoriales Obvio el comentario, ¿no? Es de acuerdo De acuerdo y no de acuerdo Yo no lo tengo tan claro ¿Por qué no es literatura juvenil como suelen venderla a las editoriales? A lo mejor no como suelen Porque solamente por la escena en la que la capitana le pisa la cabeza a un tío hasta que se saltan los dientes y casi los ojos Pero no se ve, pero no se ve nada No se ve nada Sí, te lo escribe, te lo escribe detallito a detallito, ¿eh? El crujido, la sangre, te lo escribe todo Es violencia muy, muy explícita Normalmente Yo no recuerdo Oye, me lo leo la semana pasada y no recuerdo ninguna cabeza abierta Recuerdo crujido, sangre y ya lo he mirado para otro lado Sí, sí, al que después les acompaña Al que tiene la familia esclavizada Sí, al que va a morir Sí, al que va a morir Al que tima a la capitana Empieza por A el nombre Antran Antran Y Jarvis se lo confesa a la capitana Y la capitana cuando le dice que el tío la está timando Sí, al otro lo coge y le abre la cabeza Yo entiendo que Abercrombie aquí se rebaja en el sentido de Que comete un error que muchos autores cometen cuando escriben literatura juvenil Que es de, bueno, como no van a pillar las segundas, las indirectas Toda mi ironía, toda mi sátira Y todos los dobles mensajes Pues voy a hacer una novela superficial que se pille toda la primera Por ahí sí, porque lees los otros libros de Abercrombie Y están llenos de dobles lecturas De guiños y de bromas muy oscuras Aquí no hay esas bromas oscuras Bueno, es una novela muy lineal, ¿no? En ese sentido Sí, sí, sí Yo creo que eso ya verás que en la segunda le da un poco la vuelta Y siendo yo creo una novela más juvenil También es una novela más sofisticada A lo mejor por el cambio de puntos de vista Que tiene dos, que va alternando O yo creo que simplemente se siente más cómodo con lo que está escribiendo Porque ya ha hecho la primera, lo que sea, no sé Ok Pero te diviertes más Bueno, pues Esperemos a ver si no lo leemos Ya veré Ya veré Hay tanto para leer Mira, dice María Teresa que los personajes de Abercrombie son magníficos Las mujeres incluidas Monza es de mis favoritas ¿Quién es Monza? Monza Morcato, si no recuerdo mal, es la protagonista de La Mejor Venganza Si no recuerdo mal Porque ahora mismo me lo leí hace unos cuantos años Luego dice Marina Que la madre, la madre de Jarby es un personajazo Sí Sí, yo estoy de La Reina Dorada, es un personaje ¿Qué más? Bueno, después Marina te da razón sobre el Lardé A ti, Concha Pero que a ella le gusta más Ferro Bueno, es que la primera ley, yo creo que si tiene algo guay Es que todos los personajes se transforman entre el principio y el final de la novela Ferro es un buen personaje Lo que pasa es que yo ya he visto ese biche repetido muchas veces Entonces me desespera un poco Pero es verdad que es un buen personaje Y de hecho La introducción de Ferro a la historia a mí me encantó Cuando la primera escena de Ferro en la primera ley es culpa Posiblemente es una de las más interesantes de la trilogía Pero... ¿Y qué elementos diríais? ¿Qué os han gustado? O sea, ¿qué cosas os han gustado? Porque creo que solo estamos diciendo cosas malas ¿Qué os ha gustado? ¿Qué más os ha gustado? A ver, creo que habéis dicho Hostia, qué cabrón No, yo no he dicho en ningún momento qué cabrón Yo he dicho qué divertido Pero no... Ya te digo, no me ha vuelto loco el libro Ni mucho menos Me ha parecido muy entretenido ¿Pero qué destacarías como positivo si tuvieses que vendrías a alguien? Me ha gustado Me ha gustado el giro de la clériga Me ha gustado cómo lleva la trama Me ha gustado el sabor El sabor que tiene a Peri de los 80 ¿Sabes? El sabor que tiene a Willow A Krull Y a todas estas cosas que nos han gustado tanto ¿Sabes? Y eso es un mérito Hay mucha gente que lo intenta y se queda en el camino Y a él yo creo que le sale bien Aparte del rollazo de la persecución del hielo Que ya te digo Para mí fue en diagonal Sí, es verdad que eso lo alarga un poco demasiado Sí Es difícil escribir el hielo Porque en el que leímos aquí del terror de Dan Simmons Sí Y en ese sentido eso lo hacía mejor Claro, por eso tiene que ser en la playa En la playa está bien ¿Sabes? Te lo dice uno de Cádiz En la playa todo bien En el hielo mal Todo mal Sí Tú huyes de tus enemigos por la playa de la victoria A mí yo a lo mejor destacaría lo bien que va al grano ¿Sabes? O sea, lo eficiente que es en ese sentido Que de hecho si os fijáis Casi no dedica ningún espacio a describir espacios Ni a describir cultura Ni a describir escenarios Básicamente son personajes que hablan y hacen cosas Sí Yo creo que le funciona Que lo hace bien Porque tú tiras mucho para rellenar del rollo ese medieval ¿Sabes? Me repito más que el ajo Pero es que es el rollo medieval ochentero ¿Sabes? Y además a mí lo de tener buena suerte de clima Y buena suerte de armas Ese tipo de expresiones Me parecía que le daban un saborcillo a la novela curioso Y también a la novela Lo que le decía mucho así, ¿no? Lo hace mucho así la construcción del mundo A base de expresiones Y a base... O sea, está como implementado No sé para explicarte Y había un gran edificio En casos muy concretos lo hace Pero bien, bien Exactamente A ver, pero me entiende muy bien Que una cultura Se expresa a través de su lenguaje De las expresiones que se usan en un lenguaje Si tú tienes una expresión Que es tener buena suerte de armas Pues ya estás dejando muy claro Qué tipo de cultura te lleva, ¿no? Bueno, y no nos engañamos Porque también se apoya mucho En cosas que el lector ya sabe Claro Claro, si fuera anatema de Neil Stevenson ¿Sabes? Que se crea toda una sociedad Y una historia Y una zoología Y un no sé qué Pues sí que tiene que dedicarle más tiempo Pero en fin y al cabo Esto pasa en el típico escenario medieval de toda la vida Y si tú dices almena Todos los lectores saben lo que es de lo que estás hablando Si dices patio de armas Saben todo el mundo Y si dices galeote Y dices remo Todo el mundo sabe de lo que está hablando Él usa muy bien Como él sabe que esos elementos son comunitarias Le da un toquecillo Lo maneja Y rápidamente te pone en situación Lo mismo que lo de la ruptura De la diosa y demás ¿Para qué te va a hablar más de mitología? Si con que te hagas un toque Ya está compuesto en un nuevo De hecho A lo mejor por ahí van los tiros En cuanto al young adult Y al no comerse tanto el coco ¿Sabes? Otro tío te hace un capítulo entero de genealogía Te tiras por la ventana Y dejas de leer Sí, otro tío gordo con tirante Con camisa Y que lleva siete libros De hecho lo de las expresiones Las expresiones estas de suerte de armas Suerte del tiempo Sí, en la versión en inglés Son una sola palabra Weapon lag Weather lag No son ni una expresión No son una palabra concreta Y a Manu también Manu también lo traduce como una sola palabra Sí, en catalán Suerte de armas Todo el mundo Yo creo que se la juega Y lo hace bien La traducción se juega Decidir si hacer una sola palabra o tres Y creo que le queda A mí me gustó mucho leer Si a Manu lees como del tirón A suerte de armas Una sola palabra Y le da ese toquecillo De ambientación Además, lo típico de cambiar el género El padre Paz La madre Guerra Que normalmente Le da un tonillo Sergio Vicente de la gracia Sergio Vicente dice una cosa De frases concretas Las escenas que hacía al principio Se repiten al final Pero con los personajes cambiados Y eso sí que me fijé Realmente tienes la sensación De que está cerrando el círculo Pero eso es una cosa La cosa es que a nivel de cómo se explica la historia Cómo se desarrolla Es una cosa detrás de la otra Y no tienes la sensación Como en otras novelas Que mientras tú estás leyendo sobre una cosa Sabes que entre bastidores Se está pasando otra Y te la vas a encontrar Un poco más adelante Yo cuando decía que era lineal Me refiero a eso Que es Pero tienes la ventaja De que si te lees medio rey Y por lo que sea no te gusta Pues no te lees medio mal Y ya está Y si te ha gustado Pues te leerás medio mal Y encontrarás otras cosas Y eso es verdad Porque la novela se cierra bien O sea, es autosuficiente Muchas veces Una de las cosas Que a los lectores Les molesta de la astrología Es que para enterarte la historia Por narices Tienes que leer los tres libros En este caso Eso era un defecto El defecto principal Que quizá yo le atribuiría A la primera ley Que de hecho A ver Promi en algún momento Explicaba en el blog O no sé de dónde Que él se lo había planteado Como una novela enorme Y la tuvo que partir de tres partes Más o menos equivalentes Pero que no estaba planteada Que me suena a mí No sé de qué me suena eso No sé de qué te suena No Lo has vivido Yo te contaba En tu carne morena Pero bueno Sí que es cierto Que a ver Cromi no es que se mate mucho En crear un contexto ambiental De escenarios Y no es más De personajes Y tú ves el escenario A través de lo que comentan Los personajes Más que De caminaban Sí que Medio Rey Lo hace más O sea Te describe más La nieve Luego lo de Que es como una zona Como de volcanes ¿No? De geysers O no sé qué Pero en las otras seis novelas No se deleita tanto En describirte paisaje Y describirte el contexto Del escenario Incluso en Medio Rey ¿No? El tío dice ruinas élficas Punto Y no te dice Cómo son las ruinas élficas Ya tú metes ahí dentro Lo que tú te imagines Que puede ser El concepto ruina Unido al concepto élfica Y tú verás Pero ahí Ahí ruina élfica Punto ¿No? Eso sí que es un acierto La verdad Paréntesis Paréntesis Último aviso Para navegantes Estamos sorteando Bueno Soltaremos En cuanto acabe esto Y me esperaré cinco minutillos Y lo sorteamos ya Un ejemplar firmado De Medio Rey Para los que os habéis conectado Hace poquito Simplemente tenéis que responder A la pregunta De qué va disfrazado Miquel Cudón Firmado Firmado por Avercromi Que no firmado por cualquiera Por los brazos Por los brazos Y los bíceps A vercromi Y la pregunta es La pregunta es De qué va disfrazado Miquel Cudón Espera, ¿eh? ¿Me disfrazo? Venga Ojo No es Popeye el Marino Soy chobo de chombi Es evidente Eso que soy yo Chobo de chombi Sí, sí Evidentísimo Vamos Evidentísimo Ahora mirad La magia de transformación Ahora soy Miquel Cudón Clark Kent Bien Bien Pues solamente tenéis que responder De quién va disfrazado Miquel Cudón Y en Twitter Y luego ya Dentro de un ratito Sorteamos el libro Mira que pregunta más buena Escuchame Mira que pregunta más buena Nos hace Sergio Llamas Chorro de tinta en Twitter ¿No os parece que Avercromi Traiciona un poco su voz O estilo? Medio Rey Podría haberlo escrito Brandon Sanderson Toma No estoy de acuerdo Yo tampoco Yo creo que Brandon Jamás escribiría Medio Rey Porque Para empezar por la violencia explícita Y por los personajes Bueno No voy a callar eso Pero sí que es cierto que No traiciona su voz estilo Sino que evoluciona Cambia de cierta manera Lo coge y dice Pues quiero hacer esto Y lo hace a su manera Es que además Yo creo que Si es el clínico mismo Que aburrido ¿no? ¿Qué? Se te ha cortado Concha Repite todo el mensaje Concha que se ha cortado Que digo que Que eso de que a mí me dice No es que Este autor ha traicionado Su estilo No sé Si al hombre le apetecía Cambia un poco de voz Y hace una cosa distinta O pego Si el estilo es algo Que no puedes traicionar No es la mierda ¿no? Es que eso Eso es El estilo es mío Y me lo fallo cuando quiero Claro Yo tengo que aportar Es cañadas Es cañadas En pronto sea de noche Traiciona totalmente El estilo de No sabes ¿Qué coño haces? Es que no sé ¿Qué coño juegas? Tío He pasado de estos libros ya Mi aportación a este debate Es el estilo es mío Y me lo fallo cuando quiero ¿Sabes? Además Sanderson siempre escribe La misma novela Y esta es un poco diferente Yo creo que Para que Sanderson Hubiera escrito Hubiera escrito Medio Rey Tendrían que ser Más luminosos Los personajes Mucho más Sí, sí Sí, porque Sanderson No es más De hecho Le echó Falta A Sanderson Más mala leche Y tendrías Un sistema de magia Y sabrías Perfectamente Quienes eran los elfos Como bien construidos Y serían 960 páginas Y serías capaz Y la gente fliparía De ninguna Y sería Mira, eh Y sería más juvenil Pero te la venderían Como novela para adultos Ya En fin Bueno Valoración Valoración final del libro Y cuando acabemos Daremos los ganadores del sorteo Valoración final ¿Hay muchos participantes? A ver De momento Tengo 7 A ver Que tenemos más espectadores Que participantes Dios mío De mi vida ¿Qué está pasando? Que no me han reconocido Que no vi bien disfrazado A lo mejor La gente Es buena persona Y no quiere el libro En plan Bueno, más Lo dejo a otro Está firmado Por los bíceps De a ver Cromville No hacen bien Porque tengo que enviar Me lo mandáis a mí Que yo lo chuperretero Claro, joder Hasta yo lo chuperretería Es que Por favor Yo paso del libro De nombre Que duro es Es que Jesús Canterra es un tío duro Vosotros no lo sabéis Así te lo digo Oye Valoración es un poco troll Pero hemos esquivado Muy fácilmente Esa pregunta sobre Sanderson ¿No? No Para nada ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? El flame que has hecho De Sanderson De que escribe Todas las novelas Iguales Ha sido como Pero por Twitter Las cosas están calientes ¿Eh? Seguirás a Twitter Y te caen un par de tortas Así rápidas Uy, para lo leer Yo es que No quiero No quiero Soivar en nada A los fans de Sanderson Porque igual me pegan Con uno de sus libros Y son muy gordos Mira, dice Raúl May G Ha quedado mal aquello Pero yo A mí me gusta mucho De Brandon Sanderson Discúlpate Era por joder un poco Pero sí que creo Que siempre tiende a escribir La misma historia Aunque la última No la es La El tocho este Que está escribiendo ahora No los he leído O sea Podría equivocar Pero hasta eso Hasta ahí Siempre había escrito lo mismo Dice Raúl May G Una cosa muy interesante Dice Precisamente lo interesante De Mediorey Es que sigue siendo Abercrombie Aunque más directo Y sintético Y es exactamente Lo que pienso yo Más directo No sé Más sintético Puede ser Más directo Porque se deja de Más directo En el sentido Más superficial Entiendo yo Es lo mismo Es lo mismo Cariño mío Puede ser Va más a grano Vale Es lo que entiendo yo A lo mejor Él quiere decir otra cosa Y le estoy Tergiversando la frase Pero Tergiversa que el programa Más tuyo Te lo podrías contar Exacto No, pero yo te digo Yo si rompo Una lanza A favor del Mediorey Es una novela De aventuras Muy divertida Sí, sí Yo la recomiendo Sin duda Ya te digo Yo Yo tengo un sobrino De pocos añitos Que ahora está Con esos 11 12 años Y él ya quiere empezar A leer cosas así Con más chicha Y quiere ser más mayor Y se la voy a dar Porque sé que le va a encantar Yo igual Yo llegué al libro Esperándome un mohonazo Y me he encontrado Willow Y como a mí Willow me encanta Pues Willow Que lo vas a encontrar Probablemente Próximamente En otros dos libros Que vamos a leer Lo sabes, ¿verdad? Sí Sí, sí Pero no adelantemos Acontecimiento Mira Una cosa que no he dicho Perdón Temática Una cosa que también Hace a ver Crombie Me parece Como mínimo En los que yo he leído Es tratar el tema De la discapacidad De alguna manera ¿No? En el El torturador Y aquí el Jarby Es la esencia De un pavo Que está estigmatizado Y acomplejado Por su defecto Pero el defecto físico De Jarby Es un mohon Porque Jarby O sea, si Jarby No hubiera tenido Ese defecto físico Y hubiera estado Igual de acomplejado Por ser el tercer hijo O el segundo hijo La verdad no hubiera cambiado En absoluto ¿Sabes? Porque Jarby rema Jarby lleva la daga Jarby hace todo Como si tuviera dos manos Recibe en el campo En el campo de entreno Como un saco de boxeo Porque Pero eso ¿Por qué es Steve Rogers? Porque es un Escuchimizado Pero no tiene nada Que ver con la mano No, no No puede O aguanta el escudo O aguanta la espada, tío No, no, mira Ahí te digo una cosa Ahí está Glotka Muchísimo mejor trabajado Con un tema de invalidez Ahí Eso te lo concedo Eso te lo concedo Pero es uno de los temas Que le gusta Sí, Glotka 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 es un gran personaje Pero No sé Yo el rollo De la De la De la De la mutilación De la mano De que le falten Los dedos y tal Lo he visto Como el resto del libro Superficial ¿Sabes? Que no No hacía O sea, si cambias Si cambias Si le dejas la mano Si le dejas la otra mano Igual Y todo el complejo Que tiene Por ser el pequeño Y por ser un Un canijo El perro no cambia Así que O si le pones Que es que en este En este país Está prohibido Que los pelirrojos Reinen Y el espelirrojo Putos pelirrojos Para tener una sola mano Acabas matando gente Manejando un puñal De Que evidentemente Es lógico Pero Sí Los pelirrojos Nos gustan los pelirrojos Bueno Visto que no Que no va a participar nadie más Vamos a hacer el sorteo Y así Vamos a hablar de otra cosa Comparte pantalla Espero que no se vea el porno Comparte Yo llevo Un ejemplo importante Con el vinito Sí, minimiza Yo no tengo bebida Además Yo me tengo que ir marchando Señores Hay que darle a ese Ahora Veis mi pantalla ¿Veis el Word? Sí Hostia, he visto a Concha Que se iba como hacia el fondo Sí Vale Estos son los participantes Tenéis cada uno Un número puesto ¿Vale? Ahora vamos a Aquí Espera, ¿cuántos eran? Seis Muy bien Ponemos uno Seis Chan, chan, chan Chan Y sale el tres ¿Qué es? María Teresa Muy bien Muy bien ¿Eso que es el eliminatorio O que se lo lleva ella? Se lo lleva Ah, vale Hostia, Miquel La tengo que cambiar el libro Pues María Teresa Ya te vamos a conseguir contacto Nos ponemos en contacto contigo Porque el libro lo tengo yo Y Felicidad de María Teresa Para enviártelo Creo que María Teresa vive en Canarias O sea, que buena suerte Miquel, la única Joder Pues además de la dirección Tiene que mandar el carnet de identidad Porque si no No le pueden mandar el libro ¿Por qué? Porque para Canarias Para mandar los paquetes a Canarias O a Learen Necesitas el carnet de identidad De la persona a la que se lo manda Bueno, pues eso ya lo debe saber ella Yo te lo envío Como haga falta Vale Antes de que se vaya Concha Concha, ¿qué estás leyendo ahora? Uy, se me ve como rojo, ¿no? ¿Qué estás leyendo, Concha? Te estoy leyendo El ejército de piedra De Luis Manuel Ruiz Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me la estoy pasando como una enana Sí Es una novela de aventuras En el Madrid del 1900 Muy divertida Muy bien escrita Con unos personajes geniales Y es una novela de aventuras Muy estilo Julio Verne Muy plan No, me parece una novela Fantástica Y además Luis Manuel escribe muy bien Yo no le he leído nada suyo todavía Tengo el El del hombre sin rostro De hecho tengo el hombre sin rostro de Luis Manuel El ejército de piedra Es la segunda parte del hombre sin rostro No es que sea la No es la segunda parte Tiene a los mismos personajes Eso es muy a ver Crombie ¿Qué? Eso es muy a ver, Crombie Ha usado a la familia Fou A Salvador y a Amelia Para investigar el caso De las estatuas que cobran vida por Madrid Imagínate que a ti un día te persigue a las Sibeles Y que se pone a darte collejas por la calle Ahí voy La novela está muy bien Una novela de aventuras muy divertida Es exigente además O sea, no es una novela fácil tampoco Tiene momentos que tú dices Vale Y muy bien Muchas matemáticas Si os gustan las matemáticas y los crucigramas Hasta luego Perdón No, pero es una Tiene cosas así curiosas A mí me está gustando Pero bueno, a mí también es Manuel O sea que Muy bien Miquel, ¿qué estás leyendo? Bien por Luis Manuel Mal por la matemática Pero bien por Luis Manuel Yo estoy leyendo dos cosas Estoy leyendo el segundo de Electrónico El segundo de esta Y estoy leyendo El de Medio corazón De Laguna ¿Qué miedo, Miqui? ¿Por qué? No sé Nada, miedo Es de risa Es de risa Ah, vale Ah, vale La risa Jesús ¿Qué? ¿Qué estás leyendo? Ah, pues mira Hoy mismo Una hora antes del Spoiler Club Me he terminado Fantasma De Laura Lee Bar Que me ha gustado mucho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me ha parecido revolucionario En cuanto a estructura Pero muy, muy bien Muy entretenido Sí, sí Y el final un 10 El final muy bueno Muy bueno, lo recomiendo De Orcini Press Que me parece que es una editorial Que si se mantiene Va a dar mucho que hablar Porque Está haciendo cosas con el sal Muy bien ¿Os habéis leído el final del duelo? Yo a eso le tengo muchas ganas No, yo soy el primero que me leo de ellos Pero me está convenciendo Me está convenciendo Sí Y me lo acabo de terminar Y ahora Bueno, tengo otro en marcha Y empiezo otro ahora Tengo en marcha Este de Valdemar Quaidan Oh, te va a gustar mucho Sí, sí Estoy flipando Estoy flipando Voy picoteando Poquito a poquito Y voy a empezar ahora Una relectura Del que yo creo que va a ser El libro del año Challenger De Guillén López Que ya me lo leí En versión manuscrito Hace tres años Y ahora tengo muchas ganas De hincarle el diente Porque si es igual de bueno Que el manuscrito Que me leí en 2012 Ya te digo Para mí va a ser Una pregunta ¿Alguno de vosotros Se ha leído un Lundu? Sí No, yo no he leído un Lundu Yo sí ¿Me lo aconsejáis Para el próximo o no? Te va a pasar como Con medio rey de Avercrom Bien, miébil Pero más Sí, pero Oye, cada vez se me ve peor De color y eso Qué mierda Están muy desmemorados, tío Porque viven ni llamas Ahora se ve bien Ahora se ve bien Oye, que Jesús Que me ha jodido la vida, tío Yo me estoy leyendo estos dos O sea, me has destrozado entero, cabrón Exactamente los mismos Bueno, pues te voy a decir lo mío De Kaidan Yo me lo había leído ya Me lo había leído ya En la edición de Alianza En un libro así chiquitito Pero estoy descubriendo Que aquí tienen más cuentos Mejor traducidos Y tienen ensayos muy chulos O sea, y encima la edición Es gótica de los demás O sea Todo va a favor Sí Y luego Challenger Estoy flipando No me esperaba para nada Lo que iba a encontrar aquí dentro A mí también me pasó eso Bueno, para empezar No me esperaba que los relatos Aparentemente O sea Tú despegas un fix-up ¿No? Porque te dice Sí, 73 historias De los 73 segundos Que pasan Mientras el Challenger sube Y explota Pero son 73 historias Que no tienen un fix-up No tienen un Algunas sí Pero son historias independientes Momentos, flashes ¿Llegas al final ya? ¿Te las has leído? ¿Te las has acabado? No, no, no No, voy por la mitad más o menos Entonces no te digo nada Ya verás Ya verás Pero bueno, estoy flipando Encima el estilo es muy guay Me gusta mucho como escribe Guillem Es que Guillem es una máquina Y el planteamiento que hace de la fantasía Me gusta mucho Me gusta mucho como enfoca la fantasía Porque no es fantasía urbana No es, es decir, es un tipo de fantasía Muy, muy nueva Difícil de clasificar Muy arriesgada Muy arriesgada me parece Y está chulo Está chulo que se haya arriesgado Y se haya jugado Me estoy resistiendo Pero me estáis provocando demasiado Y os invito a pasar por mi blog Y leer la entrevista Y la reseña cortita Sí Muy chula la entrevista Y de hecho habla un poquito sobre esto Cómo enfocar la fantasía Saltaros la reseña Y a leeros la entrevista Que la entrevista es chula Sí, sí La entrevista es muy chula Leer la entrevista de Guillem Y nada, no estoy leyendo nada más O sea, cabrón Me ha jodido la vida Bueno, puedo recomendaros Miquel y Ada Pero esto solo si lees en catalán Este es maravilloso también Esto va a ser un clásico De la literatura catalana Que va a sustituir a los libros de Pedrolo ¿Por qué se tiene que sustituirlos? No tiene que sustituir a nada A nadie, ¿no? Se puede hacer un rinconcito Bueno, pero me entiendes Pedrolo dentro de unos años No me toques a Pedrolo Ayer vi el documental nuevo Que lo tengo aquí en el corazóncito Ahora, no me digas eso Bueno, pero se va a hacer viejo Y ahora un punto Que necesita algo más Además, Munechorda Munechorda se enfadaría Si te lo llega Que lo sepas Bueno, pues el alumno Mata al maestro El alumno mata al maestro Me la juego Me la juego Concha, no tenemos nosotros De eso, ¿verdad? De literatura De literatura, ciencia ficción Tradicional andaluza Qué pena, ¿eh? No, deberíamos Qué asco de esta gente, pisa Vamos a hacer Además, deberíamos escribirse en andaluz profundo Claro Bueno, a todos en el que hace En el que ha enseñado Alex No, podéis hacerlo Podéis hacerlo En el que ha enseñado Alex Este de Micheliada Precisamente lo que hace Es que cada personaje O cada capítulo Está escrito en un dialecto catalán diferente Y encima hay capítulos que son Teatro Como veis aquí Es teatro Hay otros que es Rollo Páginas de un diario Conversación No sé Cambia el estilo totalmente Cambia el dialecto de catalán Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para recomendaros un libro De Rafael Marín Que se llama La ciudad es mascarada Que es una ciudad De una novela de terror Que pasa durante el carnaval de Cádiz Y está escrita en gaditano Y es terror Del bueno La publicó Ahek Y ya se ha desaparecido Pero oye Este error Mira, mira, mira ¿Cómo se llama el libro? Envíalo al Twitter La ciudad es mascarada Sí, espérate Puedes hablar Mientras lo escribes No pasa nada No puedo Me hago pipí Encima Se me sorprendenta La de Brodla Y me meo encima Bueno Vale Bueno, creo que hemos enseñado Libros muy guays Bueno, ya está Ya llevamos a una hora y vente Haciendo el tonto Exactamente Yo, muchachos Yo me tengo que marchar Me lo paso Les pedimos Después del club Gracias a todos Por otra vez más Programas 14 ya 14 programas Encantado de tenerte aquí Con nosotros Sí, con Chao Ha estado genial Cuando queráis Me volvéis a liar Vale Y Te voy a descubrir Como a ver María Teresa Que se ha llevado Un libro de Mira, yo voy a ver El crombia Ahí está Mira A ver Crombie ¿Te acuerdas de mí? Bueno Se acabó Gracias a todos Y buenas noches Nos vemos en el siguiente Ah, no hemos dicho Que sea el siguiente programa ¿Lo vas a decir? Oye, yo no Yo no me acuerdo Lo digo en serio Vosotros sí Yo no me acuerdo Pienso en torrente Pienso en torrente Pienso en torrente Hostia Es el de Es el No Ahora ya lo diremos Vale Ya lo diremos Vale, ya lo diremos Sí, sí Vamos a cagarle en directo Lo ponemos por Twitter Cinco días antes del programa Como siempre Que peo más tonto Que peo más tonto Hablando de libros Y nada más Gracias a todos Y buenas noches Adiós 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 Adiós